Vámonos hasta el edificio Avesa, allá está Belsis Vinda, precisamente para ponernos al tanto de lo que ocurre. Belsis. Así es, Iván Lourdes, precisamente ya en este momento acaba de llegar acá al edificio Avesa del Ministerio Público el papá y el hermano del periodista Fernando Correa. Hablamos del señor Cañita o Rodrigo Correa, igualmente el joven Gabriel, quienes han dado sus consideraciones con relación a esta conducción que se acaba de dar en horas de la mañana del periodista Fernando Correa. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo el papá del señor Correa, igualmente de su hermano. Esto es una vez, cierre por dos años de allanamiento. Esto para nosotros no es una cosa que nos sorprende. Lo que sí sorprende es que una democracia se supone que debe hacer las cosas como tienen que hacer. A Fernando le fue arrestado un carro sin placa o a carro negro o uno civil. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? En los tiempos de Noriega te mandaban un policía con una boleta. Esto fueron dos civiles en un carro sin placa. ¿Cómo es eso? Uno sí tiene placa. ¿Cómo es eso? ¿Qué justicia me estaba hablando? Definitivamente el mensaje que queda, señora, ante esta acción que se ha tomado hoy día. Yo creo que Varela está pasando facturas y él cree que va a votar la libreta de la factura, la va a votar. Yo le quiero decir a Varela y a su hermano y a todos los analfistas que quieran que esa libreta no la van a poder votar. Esa factura la van a recibir. Esa factura de esto la van a recibir. Hombre, seguiremos viniendo aquí a acompañar a nuestros familiares y a nuestros amigos. Yo confío en mi hijo. Pero la forma en que lo hicieron, él estaba trabajando en su noticiero. Y fueron un carro sin placa, repito. Y dos civiles a arrestarlos sin ninguna orden de conducción. Conozco a mi hermano. Y sé lo honorable que es mi papá y mi familia. Y esto obviamente afecta todo el funcionamiento de nuestra empresa. Bien, definitivamente concernados ambos familiares del periodista Fernando Correa, ante esa orden de conducción que se dio en horas de la mañana y que ya en este momento el señor Correa permanece dentro de las instalaciones del edificio Avesa. Permanecemos acá a la espera de que llegue en este caso la defensa legal para que dé sus consideraciones ante el tema que procede en este caso sobre esta orden de conducción. De momento pues retornamos a estudios, nos mantenemos al tanto de lo que sigue ocurriendo en horas de la mañana acá en el Ministerio Público, en la Fiscalía Anticorrupción.